El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Garbajosa, que ha sido campeón del mundo con la selección española anteriormente en Tokio. Vamos a presentar el culmen de lo que puede ser el deporte en Melilla, donde ya adelanto en noviembre, estamos a punto de cerrar, que la selección española absoluta de baloncesto masculino va a jugar un partido clasificatorio para el Europa del año que viene aquí en la ciudad de Melilla contra Rumanía. La firma de ese patrocinio va a suponer inclusive que podamos promocionar el deporte base a través de campeonatos en edad infantil o cadete o juvenil que se van a celebrar aquí en la ciudad de Melilla con un alcance nacional e internacional como puede ser el Junior NBA o el 3x3 CaixaBank y otros eventos clini donde entrenadores FIBA o comité de árbitros igualmente adscritos de dicha federación puedan acudir aquí a la ciudad de Melilla para poder participar en este tipo de eventos. Insistimos, el hecho de que venga aquí una selección campeón del mundo es algo que ha sido gracias a la consecución de la gestión por parte de la consejería y además de eso como contraprestación vamos a poder organizar la ciudad de Melilla importante evento a lo largo de este año 2020.